8.44 de la mañana y como se los anticipaba antes de ir a la pausa, agradezco a esta hora de la mañana de atender la comunicación al Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Vicepresidente, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días, muy a la orden de ustedes. Gracias, Vicepresidente. Bueno, Vicepresidente, me voy a enfocar en temas económicos, porque en este momento mucho pasa por lo que está ocurriendo a las afueras de algunas municipalidades, donde hoy de nuevo hay aglomeraciones de personas que buscan inscribirse en listados diciendo yo soy parte de la economía informal. Vicepresidente, ¿qué acciones van a tomar ustedes desde el Ejecutivo para evitar que estas aglomeraciones sigan ocurriendo? ¿Y cómo avanza la implementación de los programas que ya había anticipado el Presidente de la República se van a entregar a las personas para ayudarlos a salir de esta problemática y este reto del COVID-19? Bueno, vean, tal cual lo comentamos ya con anterioridad, si bien es cierto, este es un problema de salud en el que estamos enfocándonos, también las decisiones tienen consecuencias económicas. Y en eso es en lo que se enfocó el Presidente cuando menciona cuáles son las acciones que queremos tomar para apoyar mucho, no solo la reactivación económica, sino los problemas por los que están pasando muchas personas. Ustedes ya vieron la ayuda de los mil que salen para que tengan más necesidades. Luego de eso, el apoyo de los créditos para las pymes, porque vamos a reactivar la economía en más de ocho días. En consecuencia, en eso estamos, Guillermo. Sí, Vicepresidente, si usted me puede repetir, porque tuvimos problemas de comunicación y no lo escuchamos claramente lo que nos estaba explicando. Ok, ok. Bueno, miren, lo que les comentaba es que si bien es cierto, este es un tema de salud en el que nos tenemos que enfocar para preservar la vida de las personas y su salud, pues también las decisiones tienen consecuencias económicas y por eso mismo el paquete de medidas económicas que el Presidente ya no, ¿no? Y en lo que se está trabajando, porque pues en esto tenemos que hay una serie de protocolos. La Contraloría de Cuentas no permite que tomemos el dinero y nos pongamos a distribuirlo así por así. Es necesario tener cualquier cantidad de reglamentos que permitan operar recursos, y en eso estamos. Pero lo importante es que la ayuda de esos empresariales por tres meses, que se les va a dar a alrededor de dos millones de personas, la inclusión de más de ocho mil adultos mayores a las que se les va a dar, los créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas que se están revisando cuáles son los requisitos que se les va a pedir, que sean lo más flexible para que nos puedan hacer, son de los aspectos que más nos interesan. El Presidente mencionó alrededor de ocho ayudas, el tema que viene para la economía informal, y eso, miren, pues nos da un poco de tranquilidad, tomando en cuenta que va a ser un respiro en estos días, no solo de confinamiento, sino de parálisis de muchas de las actividades económicas. Se están terminando bien todos los detalles, porque lo que queremos es que el dinero llegue a las personas que de verdad más lo necesitan y que más se han afectado en este proceso de la pandemia, Guillermo. Vicepresidente, esta ejecución que hay que hacer de miles de millones de quetzales, ¿no tienen ustedes temor de que pueda desbordar la capacidad, por ejemplo, de un Ministerio de Desarrollo Social, que para nadie es un secreto, no es un problema de este gobierno, es un problema de varios gobiernos, ¿ha tenido serios problemas con la capacidad de ejecución? Bueno, miren, el problema es que nosotros tenemos que confiar en el trabajo de las instituciones que están encargadas de eso, nadie más lo puede hacer. Ellos están llamados a recibir información de otros entes, de otros agentes económicos que les permitan de verdad que se pueda canalizar y ejecutar la ayuda. Nosotros obviamente estamos pidiéndole a las municipalidades que nos den determinada información de las personas, porque pues ni modo, ellos son los que tienen mejor contacto con la población. Pero se les ha pedido, y yo con la ANAM lo he hablado mucho, que esto no sean programas clientelares, que no lo vean. Porque es un crimen en este momento pensar que la ayuda solo se les va a dar a mis allegados o a los que estuvieron conmigo en el proceso de campaña. La ayuda tiene que llegar a las personas. Vicepresidente, ¿me escucha? Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. En consecuencia, la capacidad para que esto se pueda realizar se tiene que ejecutar de la mejor forma. Vicepresidente, tenemos problemas ahí en la comunicación. No sé si es su teléfono o qué está ocurriendo. Se lo aviso porque no hemos terminado de entender la respuesta completa. Pero paso a la siguiente pregunta. Ayer yo tenía el pendiente de poderle preguntar al presidente, pero se lo voy a tener que preguntar a usted porque ayer ya no daba tiempo, así que yo sé que usted me puede responder esto. Muchos enfermos de enfermedades renales, otro tipo de enfermedades, estaban preguntándonos de qué apoyo pueden recibir ellos, qué apoyos económicos pueden llegar a recibir ellos, tomando en cuenta que también se ven doblemente afectados por el tema de la enfermedad que tienen, pero también porque algunos pertenecen a la economía informal. Ayer nos hacían esa consulta. Vicepresidente, ¿ustedes han establecido algún tipo de programa para apoyar a este tipo de personas? Yo no sé si tal vez tienes una mejor señal. No sé si soy yo el que estaba en una ubicación. Ahí le escuchamos perfectamente, vicepresidente. Mira, tal vez brevemente. Sobre la última pregunta, yo lo que les mencionaba es que el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, de Economía, de Trabajo, de Educación, son los más involucrados en la repartición de estos apoyos económicos. ¿Me escuchas? Sí, 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 perfectamente. Bueno, entonces ellos obviamente tienen que tener toda la capacidad. Por supuesto, hemos tenido que pedirle alguna orientación también a los alcaldes, que son los que están más cercanos a la población que tiene que recibir esta ayuda. Ahora bien, lo que sí hemos sido muy enfáticos con los alcaldes es que no puede ser esto un apoyo clientelar. Tenemos que separarnos ya de esos programas que vinieron de esta forma anteriormente porque es un crimen, Guillermo, que en las condiciones en las que estamos actualmente pretendamos que esa ayuda se le llegue a las personas que nos ayudaron en campaña o que estuvieron más cerca de las personas trabajando. En consecuencia, es necesario que sea lo más transparente y lo más efectivo en la entrega. Uno. En relación a la última pregunta, mira, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que los hospitales tengan los apoyos necesarios para las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica o alguna situación más complicada. Y sumado a eso, pues estas ayudas que se estarán dando a las personas desempleadas, a la economía informal, a estos mil quetzales que se les van a dar también mensualmente. En consecuencia, mira, estamos haciendo los esfuerzos posibles para alcanzar de mejor forma a los afectados. Yo les quiero recordar, miren, y pedirles la comprensión en este caso, que como país los recursos son limitados. Nosotros seguimos operando con un presupuesto del año dos mil diecinueve que para nada estaba acondicionado para atender una pandemia ni una crisis económica. En consecuencia, los esfuerzos que ha hecho el presidente Yamatei, miren, hay que reconocer que junto con todo el resto del gobierno han sido mayúsculos y lo que les pedimos a las personas es que tengan fe de esto. Tenemos que salir, pero es una ayuda de todos, ¿verdad? Claro. Vicepresidente, hace algunos momentos hemos sostenido una entrevista con Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza. Era muy crítico por el hecho de que no se tenían ya listos los mecanismos para poder hacer entrega de esta ayuda. Y también criticaba la participación del vicepresidente de la República, de su persona, en esta emergencia, diciendo que usted no ha figurado lo necesario y que usted podría figurar un poco más. ¿Qué responde a este planteamiento de Carlos Barreda? Es que, miren, yo estaba viendo alguna información al respecto. Que yo no tengo que estar saliendo en las fotografías ni en las imágenes todos los días para que estamos trabajando. Yo aquí estoy en mi oficina ahora mismo coordinando una serie de actividades. Recuérdense que la vicepresidencia mañana, por ejemplo, tengo gabinete económico, el jueves tengo gabinete social, yo tengo un montón de reuniones en las que estoy trabajando, pero ahorita las cámaras se han estado enfocando más en el tema de salud, en lo que el presidente ha estado haciendo, que va al Parque de la Industria, Zacapa, Petén, Xela, o sea, todos los hospitales que se están acondicionando. Miren, no esperen show mediáticos. Quizás están acostumbrados a que por cada vuelta que dé se tienen que estar tomando fotos algunos de los anteriores mandatarios. No es así. Nos están pidiendo trabajar, no ser un show de pasarela. Que por favor se sumen. Y la crítica tan rica que es hacerlo detrás de una computadora, pero que nos ayuden. ¿Cómo costó que apoyaran los presupuestos? ¿Cómo ha sido difícil que nos notifiquen que tenemos ya la aprobación del acuerdo para que se pueda echar a andar todo esto? El problema este no es de gobierno, Guillermo. El problema es de toda la población e incluye al Congreso. Entonces, hombre, miren, estamos trabajando. Nos tocó una situación difícil. Yo ya quisiera ver cómo otros candidatos estarían resolviendo esta crisis en la que estamos y haciendo chinche del presupuesto como ya lo supimos que lo hicieron en otros gobiernos. Entonces, a ver, vamos trabajando, hombre. Déjenos trabajar. Vicepresidente, expectativas para la reunión de Gabinete Económico mañana porque me imagino será clave la reunión, ¿no? Eso es parte de lo que estamos terminando de definir, todo lo que corresponde a los apoyos, a los aspectos económicos. Pero más que eso, ¿qué viene? Porque de esta crisis vamos a salir. Primero Dios, en eso estamos. Es cuestión de tiempo. Pero ¿y luego qué? O sea, la actividad económica la tenemos que reenfocar. Vamos a decrecer, obviamente. El crecimiento económico este año no va a ser para nada. Ustedes vean lo que está ocurriendo en otros países. La economía mundial se comprimió. Y, por supuesto, nosotros tenemos que generar mecanismos dentro del Gabinete Económico y Gabinete Social para que lo que venga a futuro, pues pueda ir, aunque sea lentamente en algunos casos, dando los pasos correctos para que volvamos a la normalidad, ¿verdad? Claro. Vicepresidente, el FMI dijo que estamos en la peor desaceleración económica desde la Gran Depresión. O sea, esto es un golpe tremendo. ¿Cómo lograr en Guatemala? Porque me decía ahí el presidente de la República, Alejandro Yamate, en entrevista aquí en la red, de que la inyección de miles de millones de quetzales precisamente va a contribuir a que no haya una desaceleración tan fuerte en Guatemala. ¿Ustedes cuánto están estimando se pueda inyectar a la economía guatemalteca para no desacelerarla en el periodo de los próximos tres meses? ¿Hay un monto que ustedes ya tienen norte? ¿Cuánto podría ser el total? Bueno, todas estas ayudas económicas que vienen en función de los diferentes programas que mencionó el presidente son alrededor, son más de 22 mil millones de quetzales. Eso, pues, es un poco, es considerable realmente para atender parte de esta crisis, pero lo importante es lo que venga más adelante, ya poder ir liberando las actividades económicas, ver qué otras necesidades se pueden tener. Nosotros estamos confiando mucho en la manera en la que se le podrán dar créditos a la economía de las pequeñas y medianas empresas. Hemos estado muy preocupados por la preservación del empleo. Por eso es que muchos de los programas que se tienen no es que vayan enfocados a apoyar al empresario. No, si el empresario, si tiene problemas, despide personas, pues se suspende contratos. Y eso es lo que no queremos. Por eso, cuando se ve que se está haciendo algo, que no se piense que se está apoyando al sector empresarial, no, lo que se le está dando es un respiro para que ellos conserven el empleo de las personas que ahora no están produciendo, que no están trabajando y que no están generándole, en consecuencia, ingresos a toda la economía. Vicepresidente, con la experiencia que usted tiene, y voy a apelar a esto, usted formó parte activa del sector del comercio en nuestro país. Con la experiencia que usted tiene, ¿cuánto más puede soportar el sector de comercio en un tema de confinamiento y, más importante aún, de las medidas que se tienen que tomar para salvaguardar la vida de los guatemaltecos? Mira, Guillermo, tendrá que soportar lo que sea necesario para la vida. Es que ese es el problema. Hoy no estamos en un tema de réditos, no estamos en un aspecto de utilidades, estamos en un tema de salud y vida. Y ya el presidente lo anunció. Esta semana y la próxima vamos a tener más brotes. En el mes de mayo podrían haber algunos muchos más contagiados. En consecuencia, por eso, por eso, es que estamos tratando de tener algunas alternativas económicas para darle alguna solución a la situación de no generación de ingresos. Pero queremos que esto pase pronto. No está en nuestras manos. Es decir, se va a terminar en una semana o en dos. Mira lo que está pasando en el mundo. El toque de queda en muchos países es total, 24 horas. Y algunos países ya anunciaron que termina hasta mitad de mayo. En consecuencia, es muy difícil para nosotros decirle a la economía, miren, señores, industria, comercio, agroservicios, en dos semanas se acaba todo. No. Dependerá de cómo vaya evolucionando el problema del contagio. Nosotros no podemos ir responsablemente con el afán de tranquilizar a muchas personas, abrir ya el próximo lunes al 100% todas las actividades económicas. Primero en la salud, Guillermo. Talvemos la vida de las personas y luego miramos cómo recuperamos todo lo que tiene que ver con nuestra actividad normal, que veníamos bien, pero se nos dejó venir mundialmente esto. Así que atenderlo, pues, y para eso estamos llamados para atenderlo. Vicepresidente, ¿cada cuánto están revisando la evolución de la enfermedad para tomar decisiones de si continúan las restricciones, si el próximo lunes empezamos, por ejemplo, a abrir parcialmente? ¿Cada cuánto evalúan ustedes esto? Guillermo, tenemos un comité de crisis con el que nos estamos reuniendo cada 48 horas, pero la situación de lo que está evolucionando en el país la estamos viendo cada minuto, cada hora. El presidente está recibiendo información del Ministerio de Salud en particular y de otros entes de qué es lo que está pasando. Esto no es cuestión de dejarlo a ver cómo va evolucionando y juntémonos dentro de 15 días, todos los días, a toda hora, porque esta es una situación de vida y lo más importante es la vida de las personas. ¿Cómo vamos a ir evolucionando en las decisiones para que se flexibilicen más las situaciones? Pues eso es cuestión de lo que cada día, cada hora vemos, y por eso mismo es que el presidente semanalmente está anunciando las decisiones que se tendrán que obedecer para la siguiente semana. Consecuencia, estamos en esto 24 horas y 10, por así decirlo. Vicepresidente, para finalizar, ¿les han informado ya el resultado que se ha tenido el primer día con mascarilla obligatoria? ¿Han recibido ustedes ya un reporte? Bueno, miren, gracias a Dios la población está entendiendo que ellos también son responsables de cuidarse. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, hemos llamado la atención de las personas de que el solo uso de la mascarilla puede ayudar mucho a contener la contaminación y desde que el presidente ya lo anunció como carácter obligatorio el tener que usar la mascarilla, hemos estado viendo que las personas ya andan, muy pocos realmente han sido los que no han atendido esta recomendación, pero lo que sí queremos es reiterar ese llamado de que la protección de la salud inicia por uno mismo, y todas las ayudas que vengan del gobierno pues servirán para poder fortalecerlo, pero que por favor usen la mascarilla, guarden la distancia social, que siempre se les ha dicho, y pues el lavado de las manos, el usar gel, el alcohol, eso ya es mucho para poder preservar y evitar la contaminación de este virus. Entiendo que usted participa hoy en la conferencia de prensa donde se va a hablar de violencia intrafamiliar, ¿no? Miren, estamos muy preocupados con el tema de violencia, porque esto, como ustedes saben, tener a las víctimas y a los victimarios las 24 horas encerradas ahí, pues no es cosa fácil, y luego de todo lo que eso implica, y en algún momento alguien dijo, mire, es que han bajado las denuncias, pues por sentido común, pues las denuncias han bajado, porque los victimarios tienen ahí encerradas, y no dejan salir a las víctimas a presentar denuncias, pero la denuncia anónima la hemos recibido, y el peor enemigo de las víctimas es el silencio, y no poder presentar la denuncia. En consecuencia, el llamado que haremos hoy a las 11 de la mañana es que por favor denuncien, hay muchas instituciones que estamos, yo tengo a mi cargo es Bet, que juega un papel fundamental, pero si nosotros no recibimos la denuncia no podemos ayudar, y vamos a iniciar ya en estos días con una campaña para poder prevenir la violencia intrafamiliar, y para incentivar a las víctimas, especialmente mujeres, niños, adolescentes, hombres también, porque hay que reconocer, hay hombres que reciben o que sufren violencia, a que la denuncien, y solo en esa forma pues los podremos ayudar. Claro, esta será la principal acción que van a presentar hoy, precisamente en el Palacio Nacional. La campaña, la campaña y el llamado a hacer la denuncia por la violencia. Vicepresidente, gracias por habernos atendido, feliz día, muy amable. Buenísimo, Guillermo, siempre muy a la orden, y por favor, pues confiemos en Dios y en lo que estamos haciendo, que sin duda ha sido nuestro mejor esfuerzo. Perfecto, gracias, vicepresidente, muy amable. Un abrazo. Guillermo Castillo, vicepresidente de la República, platicando con nosotros en la Red 106.1, hablando de diferentes temas, centrándonos un poco en el tema económico, hay expectativa también de lo que pueda ocurrir mañana en la reunión de Gabinete Económico, y también en la reunión de Gabinete Social, y por supuesto a las 11 de la mañana, lo que se viene con esa conferencia de prensa, donde estará presente el vicepresidente de la República, para dar a conocer acciones contra la violencia en los hogares, una violencia doméstica que se ha incrementado, y que hoy, como lo decía el vicepresidente, ya lo adelantaba, van a presentar las principales acciones. La principal acción es la campaña para fomentar la denuncia. Así que esto es lo que se va a venir hoy a las 11 de la mañana, y nosotros ya se lo hemos anticipado a través de la red noticias.